Siempre cariño con Cobreloa, yo me fui porque me echaron, no fui porque me quise y eso la gente, alguna gente sí lo sabe, claramente la gente de tribuna me recibió con un aplauso y después la gente de la barra de Cobreloa grita cosas que a lo mejor hasta saben pero por molestar o por generar algún dolor o algo más allá yo me hubiese quedado tres años, yo tenía contrato por tres años el contrato de mano delante de 18 jugadores que éramos los citados por un día de semifinales de campeonato, le acercó a Maureli, le pidió un aplauso delante de todo me dijo el Nico tiene contrato por tres años más, no lo firmé y vino Acosta en la final y dijo que yo me vendí, muy fácil, se salvó él y me mató a mí siendo que yo era el capitán y quería quitarme el sueño de haber levantado la copa con Cobreloa yo me gané mi lugar, me gané mi puesto y lamentablemente ese día no estaba en condiciones para jugar a lo mejor debía haber sido más responsable y no haber jugado pero yo tenía contrato por tres años, bueno y así le fue después a Acosta lo terminaron echando a Maureli, lo terminaron echando de Codelco perdón, por ladrón y yo sigo jugando al fútbol